Sí, bueno, me quedo con el gol en el plano personal, también con el trabajo que hemos hecho, creo que hemos hecho un gran trabajo en todo momento y sobre todo con lo que hemos demostrado dentro del terreno de juego, que hemos demostrado que somos un equipo, aparte de las endeudadas que tenemos y de los buenos jugadores que tenemos, hemos demostrado que ante todo está el equipo y yo creo que hoy nos vamos con esa alegría de que estamos en el camino correcto. Sabe a que estamos haciendo las cosas bien, que estamos en el camino correcto, un poquito desilusionado porque creo que hemos hecho para llevarnos tres puntos, pero sobre todo sabe a que estamos en el camino correcto, que el año pasado se nos fueron muchos partidos y este año yo creo que va a ser todo lo contrario, creo que vamos a sacar muchos puntos fuera de casa y yo creo que estamos en el camino correcto, nos tenemos que dar con eso. Sí, sí, está claro que el año pasado yo creo que aprendimos ya los que estamos aquí de todo lo que nos sucedió el año pasado y yo creo que estamos, que creo que hemos aprendido bastante y yo creo que este año pues yo creo que va a cambiar las cosas, otra vez también porque han sido jugadores muy experimentados y nos van a ayudar en todo eso.